Sé que tus labios me hablan Pero no los puedo oír Solo sé que estás lejos, lejos ya de mí Y fui tan cobarde Y no pude decirte Que para mí no hay vida más allá de ti Aunque no estés, vives en mí Te necesito aquí Contigo aprendí a ser feliz Desde que te perdí No sé sobrevivir Le pido al cielo, vuelve a mí En una eternidad Te podré olvidar Eres la única estrella En el firmamento Que me roba el sueño Amor eterno solamente tú Aunque no esté Aunque no estés, vives en mí Vives en mí Te necesito aquí Contigo aprendí a ser feliz Contigo aprendí a ser feliz No sé sobrevivir Eres mi luz Entre ti Y me hablas No sé sobrevivir No sé cómo sin ti Volveré a ver Contigo aprendí a ser feliz Contigo aprendí a ser feliz En una eternidad En la eternidad H непode olvidar Es volví a olvidar En la eternidad